bienvenidos a Fox 13 News en español. Gracias por acompañarnos, le saluda Alejandra Guzmán. Iniciamos con la información. La policía está tras la pista de dos responsables de un tiroteo que lastimó al menos cinco personas durante el fin de semana. Autoridades en Brenton dice que uno de los agentes policíacos estaba en el área investigando un choque cuando escuchó varios disparos al llegar a la área de las calles 180 y East Valley descubrieron que varias personas habían sufrido heridas de bala. Aún se desconoce el motivo y estamos a la espera de una descripción de él o los sujetos. Tres personas continúan recuperándose tras un choque involucrando a dos oficiales del aguacín del condado King. El incidente ocurrió en el área de University Place sobre Surk Drive y Bridgeport Way. Estó alrededor de las cuatro y media de la madrugada. El conductor de uno de los vehículos fue expulsado. Aún se desconoce su condición y continúa hospitalizado. Los oficiales también fueron traslados al hospital. Portavoces dicen que ellos por ahora están fuera de peligro. Y por otra parte, la policía de Federal Way busca la persona responsable de balear a dos mujeres a muerte. Familias y amigos de las víctimas se reunieron para una vigilia la tarde del domingo. Ellos identificaron a las víctimas como Katie y Jessica. Ambas eran empleadas y fueron disparadas a la hora de cerrar el negocio Star Bar and Grill. Esto alrededor de las tres y media de la madrugada del domingo. Un hombre de 25 años también resultó herido, pero él sobrevivió a este incidente. Autoridades dicen que el sujeto está involucrado en una discusión la cual ocurrió horas antes en el estacionamiento. Si usted tiene cualquier información al respecto, se le urge llamar al 253-835-2121. Un miembro de los Proud Boys será sentenciado el martes. Daniel Lyons Scott, residente de Arlington, se declaró culpable ante corte de haber asaltado el Capitolio estadounidense el 6 de enero. Scott confesó a dos crímenes, incluyendo haber obstruido e impedir el trabajo de oficiales y haber movido barricadas mientras atacaba a agentes policíacos. Scott tendrá que pagar una multa de 2 mil dólares y ahora podrá enfrentar hasta cinco años en la cárcel. Y el día de hoy, el presidente Biden y líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarty, se reúnen para hablar sobre el límite de deudas de los Estados Unidos. Según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dice que el primero de junio es la fecha para cumplir esto, para elevar el límite del país. Pero si esto, porque si se hace un acuerdo el día de hoy, aún corren el riesgo de entrar en un impago, ya que no queda mucho tiempo. Y si usted aún tiene planeado viajar durante este fin de semana festivo, tiene que tener en cuenta que tal vez no será el único. Pronto será Memorial Day o el Día de los Caídos y muchas personas toman el día conmemorativo para salir de la ciudad. Triple A dice que 42 millones de personas estarán viajando. Si usted va a manejar, intente irse lo más temprano posible, porque el peor tiempo para salir, donde las carreteras estarán completamente saturadas, será el viernes entre las tres y las seis de la tarde. Y si aún tiene planeado, tal vez volar, espere un aeropuerto bastante ocupado y tenga un plan en caso de que su vuelo sea cancelado. Y el zoológico de la ciudad de Woodland tiene una nueva exhibición de canguros, se llama Matshi, que normalmente son encontrados sobre árboles. Son originalmente de Nueva Guinea y han estado en el zoológico, pero en una área donde simplemente no pueden ser vistos por el público. Esta exhibición abrirá en el 2026 y también, por supuesto, incluirá otros animales que tal vez no ha visto. Así que es una exhibición que no se puede perder. Muchas gracias por acompañarnos. Que tenga un bonito lunes. Gracias. Gracias. Gracias.